Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Carlos Sanz ya es uno más dentro de Scuderia Ferrari y manda un mensaje para todos bueno, como sabemos por otra parte la incorporación de Charles Leclerc va a tener que esperar un poco más y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, a pesar de que ayer no fue la primera visita del español Carlos Sanz Jr. a la fábrica de Scuderia Ferrari Maranello el piloto español Orión de Madrid si ha tenido hoy su primer día de trabajo real y aclimatación al que será su equipo al menos durante las siguientes dos temporadas bueno, durante el reciente día y desde el mismísimo centro de operaciones de Scuderia Ferrari el piloto madrileño también quiso mandar un mensaje ya vestido con el uniforme del equipo rojo a través de sus cuentas de redes sociales dirigido a todos sus fans y también a todos los tifos italianos y bueno, y estas fueron las palabras del mismísimo Carlos Sanz Jr. tanto en italiano como en inglés hola a todos, finalmente estoy en Maranello ya he comenzado a trabajar con los ingenieros y todo el personal estoy conociendo a muchísima gente, tanto nombres nuevos que no sé si voy a poder recordar pero lo conseguiré bueno, y esto concluye el nuevo piloto español de Scuderia Ferrari creo que estuve seis horas y media reuniones, obviamente fue alentador ver a todos trabajando tan duro de cara a 2021 hoy también por primera vez he probado el simulador y nada vamos a continuar trabajando duro para prepararnos para la temporada adiós a todos, un abrazo y bueno y bueno Charles Leclerc aún no se incorpora al trabajo obviamente luego de confirmarse un día antes el desafortunado positivo en coronavirus de Charles Leclerc como sabemos el competidor Monegasco aún no ha podido empezar a preparar la próxima temporada junto a Carlos Sanz Jr. y el resto del personal de Maranello por lo que el trabajo entre compañeros de equipo tendrá que esperar un poco más como poco, unos cuantos días más y bueno y además quiero responder esta encuesta que dice Charles Leclerc para terminar este video la cual es la siguiente ¿Quién ganará el duelo en Ferrari esta temporada? Carlos Sanz y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao empezando y las 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 Gracias.